¡Que viva San Vicente! ¡Examino del sonido, por favor! ¡Dile de ruido en el micro! ¡Tú lo ves todo en el micro! ¡Y nos regala volumen, por favor! ¡Sí, sí! ¡Micrófono número 5! ¡Hola, hola, hola! ¡En vida que me quisiera! ¡En vida! ¡En vida, mi amor! ¡En vida hay que gozar! ¡En vida! ¡O a veces con sentido! ¡Dándose la bolita! ¡Dándose la bolita! ¡O siénteme! ¡Sabroso! ¡Feliz miedo! ¡En vida que me quisiera! 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 ¡Vamos ahí, Juanito! ¡Vamos! ¡Cómprate, Juanito! ¡Eh! ¡Eh! Mi vecino, tío molestoso, conviene más de querido Pero sé que algún día se arrapa tanta presión Si acaso el niño el vecino, deja de ir y en este mundo A nadie molestaré, a nadie bendigaré Ahí no me siente quedarán ¡Ah, sí! Y te digo hasta mi gente El saludo para allá, Nueva York En vida que me quisieras, en vida que me quisieras Te encuentro y aparta que, te encuentro y aparta que ¡Ay, todos los días me quedan! Y ahí se ha de quedar todo, a sacar todo el terreno ¡Todo se queda ahí! ¡Y aquí también ahí se queda! Y cuando vaya solita al cementerio querido Si me ayer, tengo una puta, no dejas volver a llorar En vida hubiera querido que llore con mi cariño Te encuentro y aparta que, te encuentro y aparta que ¡Ay, todos los días me quedan! ¡Ay, todos los días me quedan! Una toma de vino, una botella de ron Como se agoniza la rima Sin mi piel si la no sabe la verdad ¡Juanito es consentido! ¡Ah, desde Nueva York! ¡Mucho amor! ¡Eh, eh, 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 eh! Como parece el dolor Una toma de vino, una botella de ron Solo con un cigarro y sus lágrimas Y mi piel si la no sabe la verdad Y con la primerita Y con la primerita La orquesta ¡Ay, ay, eh, eh! ¡Ay, ay, eh! ¡Déjame llorar, amor! ¡Ay, ay, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, eh, eh! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh, eh! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ay, eh, eh! ¡Sí, emigopes! Uy, el icono tiene un mismo mi vida, me encuentre en lágrimas sufriendo tanto por tu querer, esa amarga tristeza que invade mi alma, hizo la calma, mira mi vida, me encuentre en lágrimas sufriendo tanto por tu querer. El tiempo se le doblan a saber, que tu amor, me esta olvidando, de tu amor, me esta olvidando, de que te hará vivir para mi, de aceptarte o olvidarte, hay que esperar, de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si no estás ese bello feliz ojo Son solo dos rutinas de este hacha, te brotan de saber que bien te amas Los ojos se me nublan al saber que tu amor, te está olvidando, que tu amor, te está olvidando De que será difícil para ti, de tratar de olvidarte, de que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena, si no estás ese bello feliz ojo Son solo dos rutinas de este hacha, te brotan de saber que bien te amas Las rutinas de arriba, las rutinas de arriba, va, 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 todo el mundo a las rutinas de arriba Junto a Juanito de Consentido Muchas gracias Desde Nueva York Vaya ahí Juanito, un paso sexy, sexy, sensual ¡Vaya amor! Vaya Juanito, un paso sexy, 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 Una palomita en su corazón, una palomita en mi corazón Y en sus sus divinos y en su techo, y en sus sus divinos llenos de ilusión No basta de triste la vegetación, cuando con la bruma se asoma el sol Aquí está mi vida llena de dolor, aquí está mi pecho yo no soporto Aquí está mi vida llena de dolor, aquí está mi pecho yo no soporto Para mí vino un palomo y se gache, y dejó un vacío de pena y dolor Y dejó un vacío de descanso, y dejó un vacío de pena y dolor Y eso va para todos los soleros del Ecuador y del mundo entero ¡Sí, sí! Los terribles se matan Juanito el consentido Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Aún que me llame el solero, a tu habitación es hielo Aún que me llame el solero, a tu habitación es hielo No sirve para cansado, déjeme vivir la vida No sirve para cansado, déjeme vivir la vida Conosamente el solero, y verás que soy sincero Conosamente el solero, liberaste soy sincero Convo a buscar sanamiento, me dejas de creer Es que ahora lo va a perder Tengo el mundo a mi piel, sincero y ahora le Déjame vivir la vida Y un poco de sol es el mar, no me puede dominar, soy una eterna silencio Aunque se salta el final, solo voy a terminar, soy quien me viví la vida Para Miguel, ¿dónde está la gente? La gente de San Vicente, las manos arriba ¡Aquí! ¡Juanita el Conseguido! ¡Todo es Cero Jesús Felices! Y esta es la diferencia musical, Lucas y los Terribles No fue sonrisa el pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más lente y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Contigo aprecié a conocer a sus casas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte aquí Grítale porque te quiero, porque quiero no cansar Por el amor que te pensamos, por la inmencia lectura que me hace feliz Grítale porque te quiero, porque quiero no cansar Grítale porque te pensamos, por la inmencia lectura que me hace feliz Grítale hasta ver para ti Grítale para ti Grítale para ti Desde San Vicente, Juan Luis del Consentido Sigue la música, sigue el sabor Nunca si los Terribles se cantan ¡Ven! ¡A ver la palma, te anima! 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 ¡A ver la palma! 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 ¡ El hombre soltero es solo corazón Porque ya ha cantado, es de lo cantado Es de lo fortuna para no tener Porque ya ha cantado, siendo divorciado Que se parecía para no tener ¡Ajá! ¡Dale, Juanito! ¡Dale, dale! El hombre soltero es solo corazón El hombre soltero es solo corazón Porque ya ha cantado, siendo divorciado Busca en cada esquina su día feliz Porque ya ha cantado, siendo divorciado Busca en las cantinas su día feliz ¡Arriba los solteros, como yo! ¡Me encanta, Juanito! El consentido, ¡ah! ¡Eh! ¡Es de Nueva York! ¡Mucho amor! ¡Es de Nueva York! ¡Eh! 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 ¡Abre las colitas de arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh El hombre soltero es otro corazón El hombre soltero es otro corazón Porque ya es casado, tío lo divorciado Porque está de esquina, tú le ias pedí Porque ya es casado, es papel quemado Porque está de esquina, tú le ias pedí Y la colmita salió, la colmita salió Con mucho amor, para mi linda Ecuador Y para todas las rojitas, arriba mis amores De Ecuador y de Puntanero, siga bailando Tengo una rota, otra y esa pinta Tengo una rota, otra y esa pinta Tiene esta vieta, que se descarga Tiene esta vieta, que se descarga Tiene esta vieta, que se descarga en el corazón Ay, ay, Juanito Si es díacito, mi mala suerte Si es díacito, mi mala suerte Que andas sufriendo, que andas llorando Que andas sufriendo, que andas llorando Por favor Ay, por favor, Rosita Ajá, doña Rosita Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo te lazo mi corazón Y yo te lazo mi corazón Sin confinción Ay, que le echa el público la palma de arriba Ay, 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 ay No ha dicho el confetido Y ese es el río Donde ya lo cielo, niñito Brota flor de pampón Dulce Jesús mío Mi niña adorado Dulce Jesús mío Mi niña adorado Ven a nuestra alma, niñito 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 ¡Ajá! 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 Bájate un manado, del seno del padre, bájate un manado, deja llamarte marín y tú, porque te vea más. De Montcari by, bájate un manado,ega, y de Montcari, bájate un marín y tú, porque te vea más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has citado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.